Y teniendo en cuenta lo que han planteado los dirigentes gremiales de la provincia, lo que hemos dialogado con los distintos agentes públicos de las distintas áreas, en este mes de marzo, en los salarios del mes de marzo que se están empezando a pagar en el día de la fecha, el Estado Provincial, la provincia, va a llevar adelante un incremento de esos salarios. La primera definición clara y contundente es que ninguna ni ningún trabajador del Estado Provincial, ningún agente público va a percibir menos de 500.000 pesos. Y a partir de ahí quiero decirles de alguna manera los incrementos en porcentajes que va a haber en estos sueldos que empezamos a pagar en el día de la fecha, con respecto a los sueldos que se percibieron en el mes de febrero. En el caso de la policía de la provincia de Río Negro, un agente va a tener un ingreso de 30% más. Un cabo primero va a haber incrementado sus salarios en un 30,6%. Un sargento ayudante en un 34,5%. Un suboficial mayor en un 33%. Un oficial ayudante, comparando sus salarios del mes de febrero al mes de marzo, va a haber incrementado, va a haber incrementado en un 33,3%. Un oficial inspector en un 32,5%. Un comisario en un 32,4%. Y un comisario inspector en un 34,3% de diferencia entre febrero y marzo. En el ámbito educativo, en el Ministerio de Educación, los incrementos entre los salarios del mes de febrero a los salarios del mes de marzo serán los siguientes. El maestro inicial, sin antigüedad, va a haber incrementado su salario en un 43%. El maestro con una antigüedad del 100% y una ubicación del 20% en un 33,7%. Un director o directora de la ESRN y de una escuela primaria tendrá un incremento entre febrero y marzo del 33,4%. Un maestro de jornada completa un 29,2% y un supervisor un 28,7% de incremento.